¿Sabéis quién es Ilia Topuria, el luchador de UFC? Claro. Me enfrenté a él, a calientamanos, y le reventé. O sea, a ti, imagínate. ¿Qué? ¿Por qué ese tío no tiene ni media hostia? Cuidao, cuidado, cuidado. Cuidao, eh. No lo ha dicho de verdad. Ilia. Que es una broma, una tontería que uno dice sin pensarlo, ¿me entiendes? Madre mía lo que se te viene. ¿Quién es el de negro? Entonces sabe él perfectamente que lo que he dicho era una tontería. Es que, amigo, te pido disculpas públicas porque se dicen chorradas y no. Una, una... Ilia, Ilia, dale. Ponle, ponle, ponle la foto, ponle la foto, Miguel, ponle esto. Ponle, 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 ponle